Inminente, inminente, tercera carta del número uno. Sí, ya lo podemos llamar así al presidente del gobierno, presidente de la banda o jefe supremo del cártel. Un cártel que entre las funciones que tenía también estaba la del tráfico ilegal de metales preciosos, de oro. Por lo que estamos observando fue él quien dio, a través de una palabra bien, la confirmación, el permiso al menos no se negó a que Delsi Rodríguez aterrizara en España en Barajas para entregar una serie de maletas. Se dice que fueron 40 maletas en lo que podrían estar ahí hasta 104 barras de oro por un valor de 68 millones de euros. Bien, y aquí vamos a analizar por qué desde el PSOE, el partido de gobierno, están en shock. Todos los X, todas las cuentas de X de los ministros y afines al Partido Socialista están en blackout. Es decir, no se está hablando, están silenciosas las terminales mediáticas. Ángel Barceló, Silvian Chaurrondo, mudas, esperando que le den la consigna, qué decir, y Pedro Sánchez estudiando la estrategia. ¿Cuál va a ser esta vez la performance que nos va a dar Pedro Sánchez a través de qué figuras, doble salto mortal con tirabuzón y cuatro piruetas para construir el relato con el fin de manipular una vez más a la sociedad y hacerle creer a través de una gran obra de gaslighting, de nube de gas masivo, nube de luz masiva, estrategia de calamar, huir hacia adelante, utilizar el modelo de Petro, utilizar el modelo de Maduro, los dos, dentro del manual de la internacional socialista de la que él es presidente? ¿Cómo va a ser esta tercera carta? Desde luego, te adelanto que no va a ser una carta de dimisión, aunque vamos a contemplar aquí, de acuerdo con la personalidad de este peligrosísimo personaje, cuatro opciones, cuatro opciones, te lo repito, cuatro opciones que estoy barajando, previendo, por supuesto, de acuerdo con sus idiosincrasias y su personalidad, sus características que ya hemos analizado en muchos vídeos, cómo puedes salir de este, cuál es la estrategia que va a diseñar. Tiene, te adelanto, a todos sus guionistas, toda su red de asesores guionizando esto y todo el mundo, todas las terminadas mediáticas, esperando el mensaje y la consigna para repetirlo y divulgarlo, porque el sanchismo está todavía lejos de terminar, porque como decía Santiago Abascal, lo peor de Pedro Sánchez todavía está por llegar. Así que, nada, quédate conmigo en este vídeo, porque vamos a analizar sus cuatro posibles respuestas ante esa situación. Cuidado con la última, quizás sea la más interesante. Venga, vamos con el vídeo. ¿Cómo tiene que estar la cosa que ayer se votó la ley ELA en el Congreso de los Diputados? Salió adelante y Pedro Sánchez se tuvo que ausentar, lo tenemos aquí, de Benita dos carayos. Pedro Sánchez se ausentó de la votación de la ley ELA y tampoco ejerció el voto telemático. Es una noticia que nos da OK Diario. Lo tenemos aquí. Y bueno, si esto ha sucedido para una ley que el gobierno estuvo atrasando una y otra vez con el fin de buscar la fórmula de arrogarse ese beneficio de cara a la sociedad, al final la ELA, por el tipo de enfermedad que es y el impacto social que produce la sensibilidad que se puede tener hacia estos enfermos, representa una gran oportunidad para cualquier gobierno arrogarse, colgarse la medalla de haber hecho algo en pro de esta causa social con la que empatiza todo el mundo. Y se estaba buscando por parte del gobierno el momento adecuado para que el paisaje estuviera suficientemente despejado con el fin de que fuera muy visible el colgarse esa medalla. Pero ¿qué ocurrió ayer? El terremoto político en el que a través de una serie de filtraciones del informe de la UCO, de la unidad, de la Guardia Civil, pues al final todo esto saltó. Y así que tenemos a Pedro Sánchez aquí en la Moncloa mirando a ver si ya se ha ido la UCO, si ya se ha ido la Guardia Civil, si ya ha pasado el chaparrón, pero la cosa parece que va a ir para largo. Solo estamos, todo apunta a que solo estamos con la punta del iceberg, ¿no? Vamos, que va a salir mucha más cosa. E impacientes las terminales mediáticas. Aquí tenemos a Ángeles Barceló esperando que Moncloa le envíe lo que tiene que decir. Y desde luego no creo que bastará con una declaración. Posiblemente tendremos un boceto de declaración simplemente para atenuar el golpe. No será definitiva y tomará tiempo. Ahora mismo la prioridad de Pedro Sánchez, de acuerdo con su idiosincrasias, es básicamente tomar tiempo. Tomar tiempo le va a permitir un poquito de respiro, alejarse de la inmediatez de los acontecimientos. Los ánimos están muy caldeados, pero que duda cabe que también el resto de ministros y personas afinen las mismas bases del Partido Socialista, que han visto como este partido, ya lo decía, lo había dicho yo en varios vídeos, ha sido tomado por parte de una banda de criminales, básicamente, ¿no? Y todo esto veremos a dónde nos lleva. Pero aquí estamos ante uno de los mayores reptadores sociales que jamás hayamos visto en el mundo de la política, una persona extremadamente peligrosa por su capacidad de convencer a través de la manipulación y de conseguir generar una red de acólitos, bien a través de prebendas, bien a través de intercambio de intereses o bien a través de extorsión emocional, siempre desde la amabilidad, que consigue al final emborrachar de emociones a muchísimas personas que se han convertido en incondicionales. Pedro Sánchez es la Taylor Swift de la política, es ya de ese tipo de persona que haga lo que haga su grueso de seguidores, le seguirá adulando, incluso ante la eventualidad de que se marcará un Daniel Sancho, que es decir, podría salir con una pistola, disparar a la gente en la calle, había gente que le seguiría y le daría la razón a Pedro Sánchez, y sería capaz incluso de crearse un relato por el que justificarse con eso. Pero el manual de la internacional socialista tiene y muestra una serie de modelos retóricos propios, típicos, que calan muy bien en la base del electorado con principios socialistas, que va a ser un modelo en el que Pedro Sánchez se puede inspirar para posiblemente actuar con una tercera carta, una tercera carta que claramente no va a ser una carta de dimisión. Y en esa tercera carta o comunicado puede seguir hasta cuatro estrategias posibles, ¿no? La primera de todas, admitir todo lo que ha pasado y te voy a decir, y te voy a decir cuál es también mi consideración. La primera de todas, admitir todo lo que ha pasado y dimitir. Pensar que esto ya es demasiado y que hemos superado todas las posibilidades de hacer frente, venirse abajo y entonces dimitir y ya está, entregarse, ¿no? Pero una persona que ha escrito el manual de resistencia y tiene una trayectoria de reptar socialmente ante las situaciones más difíciles, darle por muerto, haberle sacado del Partido Socialista, ser excluido o dimitir y luego recorrerse España, por cierto, recorrerse España con dos personas de confianza, Coldo, García, Izaguirre y Ábalos, ¿no? Y José Luis Ábalos. Así que imagina, ¿no? Qué trío, ¿eh? El trío que ahora se ve inmiscuido en toda esta trama, ¿no? Quedo a la cabeza de que él es el número uno, quedo a la cabeza de que ha una trayectoria que muestra que cuando la cosa se hace más dura, él por criterio tiene un resorte, que es el resorte también del narcisista impulsivo, arrogante, soberbio, ¿no? Por lo tanto, aquí entrará en juego el rasgo de la soberbia y es tirar hacia adelante, es decir, jugar a la intención paradójica, es decir, hacer todo lo opuesto de lo que la gente espera que una persona haría en esa situación. Ya había hablado en otra ocasión que Pedro Sánchez muestra esa característica de polaridad, ¿no? La persona polar es una persona que totalmente contrae, es decir, la persona polar es aquella persona que hace todo lo contrario de lo que tú esperas de ella, ¿no? Y lo hace, ¿por qué? Porque quiere, ¿o para qué? Para desestabilizarte, para romper tus esquemas, para obligarte a quedarte enganchado, enganchada, reflexionar, ¿y por qué? ¿y por qué, no? Y en esa reflexión generar casi una, incluso una dependencia de querer relacionarte más con esa persona para comprender las cosas, ¿no? Él tiende a funcionar así, ¿no? En esas situaciones, por lo tanto, actuará de la manera totalmente contraria a lo que él está, digamos, a lo que la gente se esperaría de él. Por tanto, dudo de que recurra a esa posibilidad, la de admitirlo todo, porque además iría en contra de lo que es su trayectoria, ¿no? Manual de resistencia, un tipo que dimitió del partido y luego se recorrió a España y volvió a entrar por la puerta grande, es un tipo realmente que está dispuesto a todo, a todo. Y cuando digo a todo, es que llegará el momento que estará dispuesto a hacer cosas que hemos visto incluso a gente como Maduro o Gustavo Petro. Ya dependerá de cómo crea, cómo vaya a crear el relato para justificarlo a su electorado, ¿no? No tiene que hacerlo necesariamente como Maduro, pero creo que es suficientemente peligroso para recurrir a actuaciones incluso impensables, ¿no? Para una persona de bien. Aquí tenemos una primera posibilidad, admitirlo todo y la descarto. Luego tenemos la otra posibilidad, que es la de crear una barrera de contención, es decir, un cortafuegos, ¿no? Es decir, mi cortafuegos es Ábalos, es evidente, ¿no? Y voy a decir que Ábalos me engañó, ¿no? Que puede colar esto de que Ábalos le engañó, porque en el comunicado que hemos visto del mensaje de Ábalos, y lo tenemos aquí, fíjate cómo Ábalos escribe toda una parrafada, una serie de cosas, y solo al final le dice, y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente, como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación, que es su hermano. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda, que será el tema de, posiblemente tenga que ver con el tema de Aire Europa, no lo sé. Y la respuesta de Pedro Sánchez es bien. Fíjate cómo Pedro Sánchez tiene, eh, mira, el perfil de Pedro Sánchez tiene la agenda de colorines. Aquí, eh, curioso. Esa es la nueva es la nueva masonería, eh, la agenda de colorines. Sí, y dice, bien, ¿vale? Este bien se da entendido que han, ha permitido esto, ¿no? Pero claro, este mensaje de Ábalos, y sobre todo como está estructurado el mensaje normalmente, es el clásico mensaje de una persona que quiere engañar a otra, ¿no? Aquí se nota muy bien el engaño embustero, ¿no? De, de, supuesto, eh, lo que yo intuyo que podría ser un engaño de Ábalos a Pedro Sánchez, ¿no? Para acabar de molestarte. Es decir, le deja al final. Primero le dice todas las cosas que hay, le tranquilizan, tal, le ponen satisfecho, ¿no? Y después le pone lo más comprometido. Y además se lo argumenta que quiere verle discretamente como continuación del encuentro que tuvo con el otro ministro, y esto posiblemente no tenga nada que ver, la gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Feguera haya cobrado una importante deuda. Puede ser que con esto le esté hablando en clave de que va a venir el dinero de la deuda, posiblemente de Europa, esas 40 maletas que vinieron después, que tenían también el oro metido, posiblemente, ¿no? O que se habían cobrado parte en oro también, ¿no? En fin, en el mensaje da, puede dar a entender que Ábalos se la jugó a Pedro Sánchez, o como que incluso haya una conversación, digamos, en código, y que esa deuda haga entender a Pedro Sánchez, que ya estaba enterado de todo, de que con ese encuentro discreto se realizaría el cobro de esa deuda. Claro, no le meten el... Vendrán las 40 maletas, ¿no? O el bollo, los bollos están en el horno, para hablar en código, ¿no? Simplemente con esto puede que él se dé por enterado. Pero aún así, yo creo que es una posibilidad de que Pedro Sánchez se la juegue a esto, ¿no? Y diga, bueno, yo he sido engañado, en mi buena fe, yo di el permiso para estas cuestiones, y Ábalos ha hecho sus propios intereses con tercero, yo no tengo nada que ver. ¿Por qué descarto esa posibilidad? Ah, por lo que te he dicho antes, porque Pedro Sánchez se recorrió España con Coldo y Ábalos. Coldo fue quien custodió la urna con todos los avales para que Pedro Sánchez cobrase la presidencia, presidencia, en la primaria, la presidencia del Partido Socialista Obrero Español. Y no sabemos, esas urnas, qué se hizo con ellas. Se habla también de que hubiese una urna más escondida detrás de una cortina, que se hizo un cambiazo, en fin. Se habla de que esas primarias tal vez no fueran tan limpias, como todo el mundo cree, y que posiblemente se hayan cambiado urnas, y que Pedro Sánchez haya sido investido, que no es embestido, embestido lo va a ser ahora, y que se haya hecho con el mando del partido de una forma que no es limpia. Si esto fuera así, ¿vale? Si esto fuera así, porque no lo estoy afirmando yo, se habla, he escuchado. Pero si esto fuera así, y en todo caso, de no serlo, pero de haber más cuestiones opacas con respecto a las primarias del PSOE y más cosas, ¿quién es sabedor de todas estas cuestiones? El único que puede ser conocedor de todo esto, además de Pedro Sánchez, ¿quién puede ser? Aquel que se recorrió España con las urnas, con Pedro Sánchez, tratando de conseguir recuperar el liderazgo del partido. Por tanto, si Pedro Sánchez pone el cortafuego en Ábalos, y Ábalos es conocedor de cuestiones muy comprometidas con respecto a Pedro Sánchez, Ábalos va a hablar y va a cantar. Y ahí ya va a poner en riesgo, Pedro Sánchez se va a poner en riesgo. Yo creo que Ábalos y Pedro Sánchez están negociando, o deberían negociar a través de un tercero, quién sabe. Pero también Pedro Sánchez, es que muy hábil en jugar a la, como se dice, a la apuesta extrema, es posible también que decida cortar por Ábalos y, aún sabiendo Ábalos que tiene información comprometida, Pedro Sánchez sobre la marcha vaya buscando la estrategia de neutralizar todo aquello que pueda decir Ábalos, que pueda cantar Ábalos sobre Pedro Sánchez. Es decir, por un lado, creo que esta no es la posibilidad, no es la opción que va a elegir Pedro Sánchez, porque si Ábalos es conocedor de cosas comprometidas, va a cantar y Pedro Sánchez no quiere que cante. Pero también es cierto que Pedro Sánchez tiene suficiente habilidad para, conforme en un futuro, para salir de esta situación poniendo el cortafuegos en Ábalos y esperar a ver qué es lo que vaya a decir Ábalos y esperar a improvisar sobre aquello que vaya soltando Ábalos, teniendo preparado incluso un contrarrelato con el fin de decir, bueno, si este está perseguido por la justicia, si este tal, este haría cualquier cosa, este con todo de no hundirse, es capaz de arrastrarme a mí. Entonces habría una ruptura y habría una condena total de José Luis Ábalos, que además podría encajar, puesto que dentro de un mes aproximadamente estará el Congreso Nacional del Partido Socialista del Español y Pedro Sánchez ya se asoma a ese Congreso muy en crisis con esto que ha sucedido y necesitará crear un relato con el fin de hacer una purga y hacer que el Partido Socialista del Español se quede con las pocas personas que le van a seguir comiéndole la polla para hablar en plata, ¿no? Pues la Pilar Alegría, en fin, hay algunas personas que son incondicionales. María Jesús Montero, Óscar Puente, toda esta gente podría seguirle la la ola, ¿no? Esa es una segunda estrategia que podría utilizar Pedro Sánchez, por tanto, poner cortafuegos en Ábalos, de momento salir del paso y ver qué es lo que vaya a ocurrir cuando Ábalos cante, ¿no? Pero si Ábalos tiene información muy, muy, muy comprometida con pruebas que pueden ser irrefutables sobre Pedro Sánchez, si es que la tiene, entonces Pedro Sánchez no podrá optar por esa vía. Y creo en el fondo que la tiene, ¿vale? Creo que las tiene. Si no las tiene, Pedro Sánchez entonces optará por esta vía, no me cabe la menor duda. Pero tiene una tercera vía posible de cortafuego que quizás sea más fácil para él en este momento, porque es un colchón de oxígeno. Poner el cortafuego en lugar de en Ábalos, ponerlo en Víctor de Aldama, en Coldo García, en Javier Hidalgo, en toda esa chusma de personas, de personajes, ¿no? Creo que podría ser la estrategia más favorable para Pedro Sánchez porque evitaría, digamos, enfrentarse directamente con Ábalos, suavizaría, dejaría a Ábalos en un territorio de nadie, pero al menos le impediría que Ábalos entonces se vengara con él, ¿no? Digamos que centraría la opinión en todos los criminales de esta trama que posiblemente engañaron a Ábalos y que después le engañaron a él. Y tal vez este relato, a través del victimismo, ¿no? Yo soy la víctima, yo soy la persona que menos tenía que ver con esto, me lo han jugado, desconozco, estoy estupefacto con todo esto, ¿no? En fin, utilizar más o menos la misma estrategia que utilizó Ábalos con Coldo, que dejó a Coldo ahí más o menos en un territorio de nadie, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabía que Coldo sabe. Y si Coldo sabe y canta, pues le arrastra a él, ¿no? Entonces puede ser que Pedro Sánchez ponga un, digamos, el cortafuego, utilice la estrategia del cortafuego, pero no la ubique en Ábalos, la ubique en un nivel más abajo, y que Ábalos lo deje en un territorio de nadie. Que Ábalos vaya nadando por su cuenta, pero al menos evitando el enfrentamiento directo con Ábalos que podría producir precisamente un tirar de la manta por parte de Ábalos, ¿no? Esta estrategia sí que me puede resultar más afín a lo que es Pedro Sánchez con un posicionamiento de victimismo, ¿no? Yo soy la víctima, soy el que no sabía nada, a mí me han engañado, no sé lo que han hecho con Ábalos, no sé por qué pudo pasar todo esto, pero desde luego hay unos criminales y hay que perseguirles y tenemos que regenerar la política y entonces reiniciar, ¿no? Ese, el delirio, ¿no? A través del efecto de distracción para decir a los españoles que es una gran oportunidad para luchar en contra de la corrupción y anunciar alguna medida en contra de la corrupción para luego controlar mejor toda la información. Podría estar anunciando algo como una modificación de las investigaciones con el fin de que sean aún más transparentes, ¿no? Utilizar este tipo de cuestiones con el fin de controlar mejor y meter gente más afín, escalar, por así decirlo, más afín a él, ¿no? En instituciones como la Guardia Civil, etcétera, etcétera, con el fin de controlar la mejor. Es decir, utilizar la condena a terceros que no pueden tirar de la manta sin enfrentarse directamente con Ábalos y anunciar medidas para la regeneración de la corrupción, etcétera, 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 con el fin de controlar mejor todas las investigaciones que lo venderá como algo que quiere hacer que sea mejor para los ciudadanos, obviamente, pero que en el fondo querrá controlar mejor. Esto es lo que está haciendo, por ejemplo, esta es la estrategia que está utilizando Nicolás Maduro, ¿no? Nicolás Maduro, después de haberse quitado del medio a Edmundo González, ¿qué ha hecho? Ha pedido a Jorge Rodríguez que inicie una ronda de conversaciones con todas las fuerzas políticas tomando acto del embrollo electoral del que él se ha posicionado como víctima, previamente, y diciendo que es necesario regenerar las leyes electorales a través de un diálogo con mucho partido con el fin de sacar una ley que le va a permitir controlar mejor el Consejo Nacional Electoral y controlar mejor los votos con el fin de salir reelegido con más seguridad en las próximas elecciones. Puede que Pedro Sánchez recurra a esta retórica, ¿vale? Me parece bastante en línea también con el manual de la Internacional Socialista, ¿bien? Tenemos una cuarta opción, ¿vale? Que es la vía Petro. Gustavo Petro, que está siendo investigado ahora por no respetar los topes financieros de la campaña electoral y haberse dopado, por así decirlo, cosa que le ha permitido después ser presidente de Colombia, ¿no? Gustavo Petro ha negado la mayor, ¿vale? Y dice que todo esto no ha pasado, ha ido al otro extremo, ¿eh? Negando la mayor. Esto no ha pasado. Estoy siendo víctima de una conspiración y esa conspiración, una conspiración fascista, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos de qué va la cosa porque es esa carta que escribió ya Pedro Sánchez, ¿no? Negar la mayor y abocar a que todos son fascistas. Pues es difícil porque aquí estamos hablando de la Guardia Civil, de la Policía. Se estaría echando en contra muchas instituciones del Estado y creo que de partida esto no lo haría. Lo dejaría como una posibilidad en la eventualidad de no tener otras opciones, ¿no? Y verse más acorralado de lo que lo está siendo ahora, ¿no? Pero es una posibilidad. Es una posibilidad que niegue la mayor y que diga que todo esto es fruto de una conspiración, de esas fuerzas reaccionarias y el discurso que todos ya conocemos, ¿no? Pero creo que en la situación en la que estamos, si no da una vía de salida a la gente que le sigue y que ya no se cree la negación categórica de la mayor, lo que puede obtener con esto es una huida hacia adelante, sí, pero que va a ser poco creíble porque ya lo ha sido poco creíble en pasado con esa carta. Ha perdido apoyos. Cada vez tiene menos. Mañana es el día de la hispanidad. Imagina la pitada que puede recibir Pedro Sánchez, que no va a poder salir. Es decir, estamos ante, además, en una encerrona, ¿no? Está contra la espada de la pared porque mañana tiene que salir en público Pedro Sánchez y le van a preguntar. Y está echando humo con los guionistas esperando la terminada mediática para ver cuál es la estrategia. Estas son las cuatro estrategias y, bueno, me gustaría saber para ti cuál de las cuatro crees que va a seguir Pedro Sánchez. Y si crees que hay una quinta, también escríbeme en los comentarios. Desde mi punto de vista, estaríamos de momento con una estrategia de tomar oxígeno, posiblemente una estrategia moderada en lo que es la relación con Ábalos y más categórica con respecto a todo el resto de la banda criminal con el anuncio de una nueva propuesta de regeneración, es decir, la tercera vía que te he comentado, y guardándose el negar la mayor para el momento en el que realmente se sienta acorralado y no pueda más, ¿no? Esa es mi consideración, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado o te ha resultado útil este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos así en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!